Es algo que nadie esperaba y que ha dejado conmocionados a los locales. En mitad de la noche, un misil impactó en suelo polaco, a tan solo seis kilómetros de Ucrania. En lo que parece, un fallo del fuego cruzado en la guerra de Ucrania y que se saldó con la vida de dos agricultores. Al principio pensé que se trataba de la explosión de un horno, pero luego resultó que había caído un misil. Me puse pálido. Me dijeron que esos hombres estaban muertos. Podría haber sido yo. Ese podría haber sido yo. Ahora, la pregunta que muchos se repiten es, ¿quién lanzó ese misil que terminó en Polonia? Las autoridades polacas han dicho que es muy probable que fuera la defensa ucraniana y lo calificó como un desafortunado incidente. Lo que ocurrió fue que un cohete impactó en nuestro territorio. No fue intencional. No fue un misil dirigido a Polonia. El hecho es que esto no fue un ataque contra Polonia. No fue un ataque contra Polonia. Las fotografías de los arrestos encontrados en el pueblo de Cheboudouv fueron identificadas inequívocamente por expertos militares rusos como fragmentos de un misil antiaéreo de un sistema de defensa aérea ucraniano S-300. Afirmaciones que hasta la OTAN ha secundado. No obstante, el organismo sostuvo que la responsabilidad final sigue recayendo sobre Rusia por sus ataques contra Ucrania. Pero déjenme ser claro, esto no es culpa de Ucrania. La responsabilidad final recae sobre Rusia, ya que sigue con su guerra ilegal contra Ucrania. Aunque Polonia confirmó que no invocará el artículo 4 de la OTAN que prevé consultas entre los miembros en caso de amenaza, la Alianza Transatlántica asegura que se mantendrá vigilante, advirtiendo que lo ocurrido demuestra que la guerra crea peligros para su territorio.